Oigan, ¿no es más? A ver, señorías, ¿no es la bomba? ¡Aguanta, papá! ¡Aguanta, papá! ¡Aguanta, mamá! Yo siendo ejército de esta tribu Como últimamente está pasando la guerra Con tribus contraria Yo he reunido a todos los caciques Habidos por haber Para que hagamos las pasas Como nuestra tradición es fumar Todo el cacique que no pudo venir a la conferencia Favor de sacar su pipa Y fumar con nosotros La pipa de la paz Y a bailar la danza bugalú Que dice así Mamá, despo, mamá, andé Whoa, no es la verdad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!